Venimos a fundamentar el repudio del Bloque de Unidad Ciudadana a este hecho escandaloso que bueno, por suerte iba a volver atrás, pero como fue la remoción por orden del Intendente Taliaferro de Morón del busto de Néstor Kirchner que fuera emplazado en el año 2013 en, bueno, como dije, en la Plaza San Martín de Morón. Venimos hoy desde el movimiento peronista a repudiar este hecho porque este hecho nos remite a las épocas más oscuras de nuestra historia política y social reciente y me refiero con esto a los eventos de la infame libertadora del 55 cuando por decreto del general Amburú fue prohibida y penada la utilización de cualquier simbología asociada al peronismo inclusive mencionar los nombres del general Perón y Evita. No es casual que los representantes de la oligarquía, los dueños de la tierra las grandes familias aristocráticas que hoy gobiernan nuestro país y están llevando a nuestro pueblo al hambre y a la miseria retomen estas prácticas de quienes en el pasado representaron sus intereses imaginando, tal vez, que de esta forma borrarían de la memoria, de los corazones no solo la figura de un presidente que creó la dignidad y marcó un camino para construir la patria sino algo más grave, intentar borrar de nuestra conciencia el legado más valioso que fundó el general Perón y que hoy, pese a quien le pese, son parte de la memoria colectiva de un pueblo que no va a ceder ante la avanzada de un grupo de canallas que quiera arrebatarle sus derechos. La derecha aprendió. Saben que la proscripción y la desaparición son herramientas que hoy ya no sirven pero también aprendieron que nos pueden pegar ahí con pequeños golpes para generar en nosotres los efectos de tiempos lejanos vienen a quebrarnos moralmente, a ponernos en crisis para desesperanzarnos a reventar a una generación que volvió a creer en la política si se me permite, mi generación pero por más que lo intenten, de todas las formas persiguiendo, estigmatizando, inventando causas encarcelando, derribando monumentos, borrando pañuelos nada podrá destruir la memoria colectiva donde habita para siempre Néstor Kirchner. se hizo todo mal en el Consejo Deliberante de Morón porque se violaron todos los derechos y todos los reglamentos del Consejo Deliberante porque ese busto, ese monumento en homenaje al compañero expresidente, presidente para siempre en el corazón de los argentinos, Néstor Carlos Kirchner fue eliminado sin haber llamado a audiencia pública tal como fue emplazado habiendo cumplido con todas las normativas en este caso, por apenas un voto a través de un montón de artilugios y artimañas legislativas se llegó a esa mayoría automática y se eliminó este busto. Somos de la gloriosa, sube mi peronista Somos de ustedes, sube mi peronista A pesar de la bomba, de los funcionamientos los compañeros muertos, los desaparecidos ¡No nos ha vencido! Queda aprobado el proyecto de resolución que repudia el retiro del busto de Néstor Carlos Kirchner de la Plaza de Morales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!